¿Cómo está el SADOR hoy? Bueno, estamos trabajando en un plan de lucha en estos días, en un plan de lucha conjuntamente con los compañeros de ANSAFE. Ayer hicimos un paro de 24 horas y una movilización en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Este plan de lucha continúa el 2 de septiembre, cuando culmine la marcha federal en Buenos Aires. Previamente el jueves la marcha federal hace su paso por Santa Fe y Rosario y también vamos a acompañar en el marco de la multisectorial. Y bueno, los motivos son por todos conocidos. Nosotros estamos exigiendo la repertura de la paritaria docente para discutir salarios, para acordar condiciones de trabajo y en el caso de la docencia privada, para, digamos, de alguna manera plantear el proyecto de escalafón docente en las escuelas privadas para terminar con la designación discrecional o lo que comúnmente llamamos las designaciones a dedo en las escuelas privadas. Lamentablemente la actitud del gobierno provincial y nacional ante estos planteos de reapertura de paritaria ha sido una negativa constante. No lo han dicho en el ámbito de la paritaria, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, sino en el ámbito de los medios de comunicación. Por lo que, aunque pueda aparecer como una amenaza o una prepotencia, digamos, digamos, este plan de lucha después del 2 de septiembre, si el gobierno no accede al diálogo, no solamente va a continuar, sino que fundamentalmente se va a profundizar. Porque estamos pensando que el 2 de septiembre es un paro nacional. Todas las provincias de nuestro país lo van a hacer. ¿Fue el alto plan también? Muy bueno. En el interior fue del 100% prácticamente. Y en la ciudad de Santa Fe y Rosario estuvo entre el 85% y el 90%. Históricamente, incluso docentes o escuelas que no se darían, sí lo hicieron. Fue alto el acatamiento porque creemos realmente que hay bastante bronca en los docentes. El salario que acordamos en marzo del 2017 ya no alcanza en agosto. Mucho menos uno puede pensar que va a alcanzar hasta marzo del 2017, que es el próximo momento de la paritaria, o por lo menos cuando pretende el gobierno provincial reabrir la paritaria. Cuando acordamos salarios y el 35% de aumento en marzo, podíamos insinuar algún proceso de inflación que ya se había empezado a dar, pero, por ejemplo, no estaban previstos los tarifazos. El aumento del transporte. Y, por lo tanto, la pérdida del poder adquisitivo fue mucho más profunda. Nosotros planteamos que el aumento debía ser entre el 33% y el 40%. Conseguimos el 35%, pero ahora ya muchos economistas están hablando de que la inflación ha superado el 45% o 46%. Ahí ya tenemos una diferencia que hay que plasmarla de alguna manera en el salario. Y no queremos un paliativo tipo un bono, queremos una recomposición salarial que respete un poco esa pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué es lo que le plantean los docentes del nivel privado? Aparte de los salarianos, ¿cuáles otras son las necesidades que tiene el docente? Bueno, nosotros tenemos una relación de empleo con los dueños de las escuelas privadas que a veces se complejiza porque tiene una presencia más instalada en las escuelas. Y tenemos estas dos cuestiones del ingreso, es decir, nosotros queremos ingresar por escalafón que valoren las cuestiones profesionales de capacitación de trayectoria escolar y no que deciden a dedo si les guste mi cara o no, sino por cuestiones profesionales. Y estamos planteando también que se debata y se vote la ley que los diputados provinciales ya votaron, que es el proyecto de ley contra despidos arbitrarios para terminar con los despidos en las escuelas. Que es cierto que en el interior ocurre menos, pero que en las ciudades más importantes como pueden ser Santa Fe, Rosario, no importantes, más grandes, digamos, hay sistemáticamente despidos. Los diputados han dicho que sí lo han votado favorablemente, pero estamos esperando de los senadores departamentales. Hemos hablado con cada uno de los senadores, en este caso lo hemos hecho también con el senador Baucero y esperamos que lo traten, que no duerma en el Senado como sí pasó en el año 2012, que perdió Estado parlamentario por la falta de tratamiento. Nosotros creemos que, bueno, la normativa dice que para despedir a un trabajador tiene que haber un sumario previo comprobadas las causas y demás. Nosotros lo que decimos es que si las escuelas tienen dinero para pagar indemnizaciones a trabajadores despedidos, no necesitan del aporte del Estado para que les den subsidios. Así de sencillo es, digamos. En diciembre del año pasado hubo una escuela en la ciudad de Santa Fe que gastó un millón de pesos en el pago de indemnizaciones de tres despidos. Entonces lo que planteamos es por qué el Estado le manda a esa escuela un subsidio que pagamos entre todos los ciudadanos. No se podría usar ese dinero para otras cosas, digamos, para más cargos, para más crecimiento en las escuelas, para comedores escolares, para material didáctico. Nos parece que ahí hay una situación de injusticia. Con esta ley se subsanaría la cuestión. ¿Cuál es la opinión que tiene en relación a la tablita? Bueno, la tablita nos ha enojado, nos enojó muchísimo a los docentes porque en realidad nosotros no discutimos la cantidad de días, nos parece que esa es una cuestión de criterio médico. Lo que nos enoja es la pretensión del Ministerio, primero de decir que abusamos de las licencias y segundo la pretensión de tabular la salud. La salud, su conservación y su preservación, digamos, y la prevención de las enfermedades es un derecho de cualquier trabajador y obviamente de los docentes también. Nos gustaría charlar más extensamente en el ámbito de la paritaria por qué se enferman los docentes. Y si hay algún abuso, tanto de un docente como de un médico, nombre y apellido. Es decir, nos cansa un poco esta generalidad de los docentes, los médicos. Nos parece que además la Ministra erró en el procedimiento. Primero debió diagnosticar y auditar y después tomar una decisión. Hizo al revés. Implementó una tablita y después dijo, bueno, vamos a auditar. Y nos parece que en toda planificación, en toda toma de decisiones, primero hay que ver de qué se trata la cuestión y después tomar una decisión al respecto. Por último, en la jornada de hoy trascendió que los médicos no irían a firmar más lo que son las licencias docentes. ¿Esto es más o menos así? No, en realidad lo que dijo ANRA, que es el sindicato que agrupa a los médicos, es que no van a firmar más el formulario provisto por el Ministerio, lo que comúnmente los docentes llamamos la LM. Ese formulario del Ministerio de Educación no lo van a firmar más. Van a diagnosticar y poner todos los datos en un certificado propio que dé el médico. Nosotros no comunicamos esta mañana con el Ministerio, no estaban enterados de nada y en consecuencia no han tomado ninguna resolución al respecto. Nosotros lo que decimos es, el docente no es responsable del conflicto que se pueda dar entre el Ministerio de Educación y los médicos, que se arreglen entre ellos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, vamos, pedimos la licencia y el certificado médico lo abrochamos al formulario del Ministerio y después que ellos se pongan de acuerdo. Porque nos están metiendo en el medio de una cuestión. ¿Criterios médicos? Lo deben discutir los médicos. ¿Burocracia administrativa? La debe resolver el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos el derecho a enfermarnos y a preservar nuestra salud y eso es lo que tenemos que garantizar. Fue una producción de Gigacom.